Doctor, no, mire, yo no, entonces, hubo de esos de alrededor de 150 millones de pesos, lo de diásticos, pues cuántos millones pueden ser, o sea, está muy bien el análisis que hace, pero hay muchas cuentas que analizar y que tienen más, más gastos, que es más del volumen. Ahí va, ahí va, me permite un segundo, creo que tiene toda la razón la compañera Victoria, doctor, les voy a decir, tiene toda la razón, como les dije, desgraciadamente, fiscalmente o administrativamente se comprueban las cosas, administrativamente cuadra, pero no nada más es eso, hay cosas que tenemos que estar buscando, por ejemplo, tenemos un gran presupuesto, en la historia no habíamos tenido ese presupuesto de Grecia, verdad que no lo habíamos tenido y sin embargo, ¿cuántas son las obras que hemos hecho? La administración pasada hizo más obras que lo que no sé que nosotros en esta administración, aunque nuestro presidente dice lo contrario. De veras, vamos viéndolo. Entonces, ¿dónde está eso? ¿dónde está eso? Son 150 millones, precisamente eso es lo que quisiera yo preguntarte, ¿sí? Esos 150 millones del presupuesto de egresos que tenemos, ¿dónde se ven? ¿dónde los vemos? ¿sí? Desgraciadamente tenemos poco personal para estar haciendo esto, no debería de existir tanto presupuesto para la fiscalización, no debería, pero desgraciadamente hay quien se aprovecha de la situación y suceden este tipo de cosas, que no estamos haciendo nada, estamos utilizando el dinero de nuestros contribuyentes, para que no hemos hecho grandes obras. Veanlo, tenemos, la vez pasada les pasé las calles, el presidente municipal en su informe dijo que las calles estaban en buen estado, un mes después yo pasé las calles de Moncasa Grandes de aquí cerquita, hubo uno, pero no conseguí la foto, hubo uno, el de la coctelería Miramar aquí a una calle, que salió y puso una banderita, un letrero que decía prohibido pescar, y así sigue la calle, ¿sí? No estamos tapando con tierra, debemos de hacer, yo invito, por eso les digo, me hubiera gustado que estuviera el presidente municipal, yo he hablado con él y me he pedido de favor que evitemos todo ese tipo de cosas, vamos a encontrar más cosas de lo que usted dice y que sería terrible, Elba, compañera regidora Elba Victoria, que de los 150 millones nos gastáramos 50 millones de pesos en viáticos, pero ¿qué cree? pues, chanza, chanza, ¿eh? No, yo tampoco, pero algo está pasando, les quiero decir, ese lo vamos a entregar, acabo de solicitar, se quitó la techumbre del… mucha gente me dice que por qué es tan alto el presupuesto de lo que se hizo en el gimnasio, ahí estuvimos en lo que es la… las licitaciones y a manera de ver las vimos, estuvo también el compañero, fueron bien hechas las licitaciones, ganó el mejor costor como debe de ser, pero hay cosas en las que… a la hora de quitar las láminas, me dicen, son 37 láminas, las tiene fulanito, y regalamos 15 al DIF, y tenemos estas solicitudes, 15 y 37 son 42, 42 láminas de todo el gimnasio, son las que salieron, ya pregunté dónde están las demás láminas, no he tenido respuesta. Doctor, ¿tienes todo el total de las láminas del equipo de gimnasio? El total de láminas de forman de duela, el metro cuadrado de duela, de triplay, y de láminas todo lo que… Estuvimos haciendo, incluso con el licenciado, fuimos a ver el triplay que había, ¿verdad? El triplay que había, tomamos las fotografías, vimos cuántas más o menos había, fui a ver las láminas, las láminas esas sí hay muy pocas, el triplay sí había aproximadamente lo que debe de haber, no sé, iba a haber un cambio ahí por pintura, no sé si se hizo o no, pero ahí está el triplay todavía. La duela nos dijeron que la tiene guardada una persona particular, José Luis Arroyos. ¿Pero no sabe cuántos metros que va a tenerlo? No, pero pues sabemos cuántos metros tiene, nada más, sabemos cuántos metros tiene. ¿Y lo que pusieron debe ser lo que quitaron? Exactamente, tiene toda la razón, entonces lo mismo, las láminas que pusieron son las mismas que quitaron, aunque no, porque esta vez el techumbre es en sándwich, por eso salió caro, es doble, ahí sí estuvimos en las licitaciones, por medio de las licitaciones no encontramos ningún proceso de desviación de recursos. Entonces, ¿alguna duda o aclaración? No, 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 porque de eso yo me voy a decir aquí, la señora se le ha mostrado un micrófono de la señora, donde deberíamos que nos diera lo que es el empresario, el sector, nada más para saber, y cómo diría la actividad, para que es con lo que se tenga, lo que se refiere y lo que quiera, nada más. Es lo que nos respondieron, sí, yo no se me hace, tiene razón, la regidora, es lo que me respondieron, a mi manera de ver, faltan láminas, sobre todo láminas, sí. Pero había ahí un comentario de que había retirado unas, el director de deporte, ¿no? Sí, las tiene, yo fui, me llegó donde las tenía, les tomamos fotos, ahí vienen las fotos. ¿Dónde las tiene? Sí, las tiene, yo las vi, pero son 35, 35, 37 láminas, 27, 27 láminas, sí, cierto, 27, esas son las láminas que él tiene, nada más, pero 27 más 15 que dieron al DIF, 15, 15 que dieron al DIF, son 42 láminas, no son las, ahora, y nos dicen que tienen, lo que se ve ahí de solicitudes, no que se entregaron, son solicitudes para techar algunos pequeños estadios, bueno, no estadios, sombrear las, algunos de los, ¿cómo le llaman? Bullpen, de los, de donde están los jugadores de béisbol, las gradas y todo eso, sí, pero son solicitudes, no se han entregado, entonces, ¿dónde están las demás? Tenemos que, que este, que investigar, ¿sí? Solicitamos por escrito hace unos días, eso, estoy en espera de esa respuesta. ¿Qué no tenía que pasar por Camilo antes de que se destinaran, se destinaran todos? Bueno, sí, sí, y no, miren, sí, si se van a donar, ¿sí? Pero hay una comisión también, pero sobre todo si se van a donar, sería más transparente que luciéramos aquí en Cabildo, sería más transparente muchas cosas que se vieran en Cabildo, por ejemplo, ejemplo, yo cuando salgo, les entrego una copia de lo que me mandaron, a dónde voy y a qué voy, ¿sí? Les entrego, sería bueno que cada quien no se, pero lo dice, como dijo el compañero, lo dice, pero no lo ponen, ¿sí? Por ejemplo, ahora me preguntaban, ¿y dónde está el presidente? ¿Sí? En el proceso de viatificación. Doctor, en los valores diversos, quiero pensar lo que viene en el caso de seguridad pública, que viene en el caso de seguridad pública, me imagino que es de gastos, o de recursos, exactamente, ahí eso es, eso es, porque llega un momento en que no lo pueden comprobar, a mí se me hace que Adrián le pone a alguien, tú ponle y consigues para comprobar esto dentro de dos, tres, cuatro meses, aunque deben ser tres días, ¿por qué? Porque es exagerado, en la otra vez que fuimos a Colorado Spring, resulta que Adrián eran como 25 mil pesos de viáticos y, no, Adrián no se los gastó, pero le unen todo para, en la polla, o sea, contablemente cuadra, las notas con esto cuadran, pero no están acordes a lo que, a lo que fue. Porque, si fuese así, en cuanto a, a los cursos, vamos a suponer, no sé, aquí la profesora, era, si sea así, cuando van los agentes a las academias, a las capacitaciones, que van varios, no sé si le pongan todos los gastos al director y luego ya ellos tienen que comprobar a una sola persona, porque el caso aquí de Serna Corral Raquel, que es un agente, aquí también viene con cuatro mil pesos. Entonces, si fuera así a una sola persona, al director. No, no, es que esa es la cosa. Dicen que a Río Revuelto, la rancha de pescadores. Ese es el proceso. Por eso, por eso es lo que les decía, ese es el proceso. Pero, ¿cómo lo encuentro que verdaderamente es de uno o de otro? Si nos lo ponen comprobado cada quien con sus gastos. En unas iban todos juntos, en otras y meten seis meses, tres meses después. Ahí tenemos también otros gastos de otras personas que hasta diciembre comprobaron sus gastos. Incluso los del licenciado Natera fueron comprobados hasta diciembre. Estuve investigando porque no le querían firmar su investe de gastos, ¿sí? Él no me dijo nada. Ahorita lo estoy agarrando así. Tiene uno que investigar. Ahorita por eso se me ponen medio colorado. Pobre, pero yo tuve que preguntar a ver por qué. Y resulta que no le habían querido firmar hasta diciembre sus gastos. Para ya cerrarlo. Bueno. Me imagino que esto no es, no todo es diático, ¿no? Estos gastos a comprobar. No hay más. Hay cosas que, servicios o prestación de servicios. Ah, dentro de lo que viene aquí. Dentro de lo que viene aquí hay otras cosas que, esos son los que aparecen como deudores. Incluso si ven, todavía aparecen como deudores. Ana López. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 9 de diciembre. ¿Mandé? El 31 de diciembre, sí. Por ejemplo, aquí hay un de que van a buscar hacer sus labores de programas 580 mil. Sí, lo que pasa es que a él se le dan, por ejemplo, para comprar algunas cosas y lo tiene que comprobar. Ese es el problema. Pero si son programas, tienen que tener en cuenta. Exactamente. Los programas que se están. Ahí es donde viene la discrecionalidad. Debemos de exigir que sea más crono, pero lo hemos estado haciendo. Desgraciadamente, ahí sí es mi error, lo hemos estado haciendo verbalmente. Tenemos que hacerlo aquí y entregarlo. ¿Entendido? Sí. No, tal vez otra pregunta. Entonces, a la inscripción de caos, la compañera de seguridad publicada nos dijo que nosotros que ella nos iba a conseguir la inscripción. Inclusive nosotros queríamos pagarla y que ya está todo listo. No hay problema. Aquí viene ya el cobro a cada regidor, pero aquí falta una, que es la regidora Belén, para que ella no fue. No sé si ya la regidora pagaría su inscripción. Esa es una pregunta. ¿Por qué hasta ahora no la están? No, ya aparecíamos en otras ocasiones. Bueno, aparecíamos. Ahí sí yo tengo que pedirles una disculpa y una cosa. Y tengo que pedirles una disculpa a una sabienta de que no estoy seguro de que yo hubiera sido el culpable. ¿Por qué? ¿Por qué resulta? Porque a cada quien nos pagaron. Yo no agarré el dinero. Nos lo pagaron de aquí. Llegó allá. En el momento que nos veníamos, nos dieron nuestros recibos. Yo no recuerdo, lo que sí recuerdo, yo recogí los diplomas. Lo que yo no recuerdo, si yo recogí por cada quien el recibo. Pero espérenme, voy para lo mismo. Dino disculpas de eso. Pero lo más raro es que nada más estaba mi recibo. Ahora, yo no me acuerdo honestamente si lo que me dieron fue todo o me dieron eso. Pero ni siquiera nosotros dispusimos de ese dinero. Ese dinero se depositó. Y fue la pura inscripción porque lo demás no se les pagó. Al único que le pagaron fue a mí. Y ustedes lo vieron cómo compramos. ¿Cuánto fue de hotel por noche? Por todas las noches fueron mil pesos lo que nosotros gastamos. Y a ustedes les consta. ¿Sí? ¿Y qué hotel era? No, no. Vamos a parar. Bueno, adelante. Pero nada más ha comentado respecto a eso. Pero me faltan. Tiene razón. Entonces, ahí es el punto.